El video de hoy trata sobre la casa donde estoy habitando Bastante cómoda, bonita, elegante Está en una zona céntrica Vamos a hacer el recorrido Es como un pequeño jardín que está en la parte principal Sí, esta es la parte donde ingresamos Ahí están las escaleras, tengo unas almohadas Esta es la parte del comedor Voy a acender la luz para que se vea mejor Esta es la parte del comedor Esta es una habitación Esta es el baño de una habitación Tiene su inodoro, tiene jacuzzi, lavamanos Esta es una habitación Y luego para la luz porque hay que ahorrar Esta es la parte de la cocina Esta es la parte de la cocina De la cocina Un refri No hay mucha comida pero Este otro refri pero no está en uso Apaga la luz Esta es la parte de la sala Bastante amplia, muy cómoda Un aire acondicionado, ventilador Diferentes tipos de luces Televisor Y un ventilador extra Un alfombrado rojo Que queda nítido Se juega con esta combinación De colores de la pared entre Rosadillo y blanco Esta muy Muy nítido Ahora vamos a pasar a lo que es La segunda planta Aquí en la planta baja hay tres habitaciones Vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir recorriendo Aquí hay una habitación Esta no está en uso por el momento Para la tercera planta Aquí tenemos una vista Gigante Bonita Pero No es el puro Para acá Esta es otra sala similar a La que está allá Y esta es como la Esta es como la habitación principal O la La VIP que nosotros la llamamos Porque está De lujo Esta buenísima Esta en el baño de la habitación VIP Y Esta es la habitación VIP Es Esta buena Una cama Que por diez veces La alfombrado La alfombra roja Y esta es como para colgar ropa Perchero Esta Está nítida la habitación Y luego acá pues hay Igual que en la planta baja Hay dos habitaciones Aquí Acá Estas comparten el baño Un solo baño Ahí está la lucha El sanitario El sanitario La mano El suspejo Bastante buena Como dije Como dije esta es otra sala Como dije esta es otra sala Mi genetina Rasuradora Y esta es Esta es mi habitación Esta es mi habitación La luz La luz un poco Un poco baja Porque Por eso la escogí Pero tengo una vista Envidiable Esta es mi habitación Esta es mi ropa Mis zapatos Aquí tengo mi maleta Y mi Mi maleta de viaje Mi mano Que diga Y Lo bueno es que tengo una vista Única Una vista envidiable Y Está bien Y más arriba de esto Una terracita Así es que vamos a seguir Explorando Porque ya no hay mucho Ya no hay mucho que ver Listo Listo Este es su aire Que me saca de apuros cuando hace calor Y pues Luego Esta es como otra sala En cada En cada En cada parte Ahí Hay sal Y esta es la terraza Son las Para la Televisión por cable Canal más La compañía que Está Acaparando el mercado Acá Y esta es como la vista Tengo una vista Aquí es donde hacemos el asado Ahí está la evidencia todavía del asado De ayer Y Pues Está Está bastante bonita Bonita Cómoda Una Una zona bastante buena Y Esta Como se llama Este es un plus Porque hay paneles solares Para Para ahorrar un poco la energía Y bajar Y bajar El costo de ella Así es que pues nada Saludos y Nos veremos una próxima Tengo una 네요